que me llamó la atención por lo interesante que es y que demuestra lo que es la fuerza de voluntad, lo que es el deseo de superación de un ser humano que no tiene que hacer lo mal hecho, que cuando usted tiene disponibilidad de cualquier manera y de la forma que usted menos se cree, que se gana usted la vida y vive bien como un rey o una reina. Hablo de este caso de esta joven que trabajó en hoteles y en diferentes centros turísticos y ella dice que se sentía cansada, estudiante de derecho universitario y que ha hecho muchísimos cursos, muchísimos cursos técnicos y vean lo que no tiene prejuicio y lo que es un deseo de superación. Esta joven higüeyana de Higüey ha logrado una marca con un café que ella vende, Dayana Café en Higüey, en una motocicleta y narra el reportaje, narra el reportaje que le va de lo más bien y que se siente feliz, que se siente feliz. Mírenla aquí, Dayana Café, una joven estudiante de derecho que se gana la vida vendiendo café y higüey. Mírenla ahí, miren los diferentes termos de café, no, perdón, que todo se metió en esto. Mírenla aquí, Dayana Café, Dayana Café, ya ella tiene una clientela, Dariana García, mejor conocida como Dayana Café, esa mujer tiene una clientela de llevarle a domicilio su café a la gente, a empresas, empleado, Higüey es un pueblo de mucho movimiento económico. Y miren ahí, ella no ha tenido que hacer lo mal hecho, no ha tenido que prostituirse, no ha tenido que meterse a actividades de delincuente para ganarse la vida. Mírenlo ahí, y dice que ha resuelto grandes problemas, que se siente bien, que está ganando bien. Y que es independiente, que no tiene que emplearse, y llegó a trabajar en hotel, y dice que abandonó la hotelería por lo cansada que se encontraba. Y no ha tenido que hacer lo mal hecho, ni ha tenido como ciertas mujeres, que usted la ve en las diferentes, y hombres también, en las diferentes calles, de los diferentes pueblos pidiendo. Han hecho eso una profesión. Esa mujer gana, porque le voy a decir lo siguiente, aquí hay trabajo de eso, de ventas de café, y de ventas informales, de frutas, qué sé yo, de carne, carne frita en algunos sitios, que dejan más que cualquier profesional. porque yo conozco el caso de un amigo mío, que tenía una venta de carne frita, que ya a las 10 de la mañana, se ganaba 3 y 4 mil pesos, diario. ¿Quién se gana 3 y 4 mil pesos diario? A las 10 de la mañana, ya tenía 3 y 4 mil pesos. Es verdad que es un trabajo informal, que usted no tiene, como se dice, derecho de seguridad social, usted no tributa, pero bien, lo cierto del caso es, que mucha gente así se gana en la vida, y resuelve su problema, y más ella que esté estudiando derecho, que ahorita es una abogada, y cuando ese tipo de gente, a base de sacrificio, a base de adversidades, se gradúan de alguna profesión, se convierten en los mejores profesionales, que usted se puede imaginar, se convierten en talento, porque han logrado, a base de sacrificio, a base de su esfuerzo, no que nadie le esté dando nada, no que anden mendigando, sino el esfuerzo, esos son mensajes, que hay que transmitírselo a la gente, para que ustedes vean, como una persona, a base de su esfuerzo, y su superación, porque ningún trabajo, si es trabajo, deshonra, ni puede a usted, avergonzarlo, avergonzar es robar, avergonzar es delinquir, avergonzar es andar pidiendo, encuentro yo, pero trabajar, no importa el tipo de trabajo que sea, eso es lo más digno, eso es lo más honrado, eso debe sentir a la persona, no importa el tipo de trabajo que sea, orgulloso, y una persona, que actúe así, es una persona, que va a dar buenos ejemplos, en la sociedad, por tanto hay que felicitar a esa joven, estimularla, a que siga por ahí, porque definitivamente, no hay nada que honre más, a un ser humano que el trabajo, Guild School, tabla, me dice